Oración de la Mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús en esta hora, me acerco a ti con corazón sincero y humillado, para pedirte perdón por mis faltas. Sé que necesito de ti cada día. Señor, enséñame a amarte que tu palabra quede atesorada en mi corazón, para que pueda caminar en rectitud cumpliendo tus mandamientos. Señor, ayúdame. No quiero ser indiferente ante tanta necesidad. Mira cómo está el mundo en tinieblas, angustias, dolor, desesperación. Hay miedos y desgracias. Padre, tu palabra dice que cada día son nuevas tus misericordias y tu fidelidad. Y hoy te pido perdón por mi nación, por el mundo entero. Porque tú no quieres que el hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mi Señor, sana mi tierra. Levanta al caído. Restaura y fortalece a todos aquellos que necesitan de ti. No quiero fallarte, porque gracias a ti soy lo que soy. Todo lo que tengo es porque tú me bendices. Todo esto te lo pido por el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Voy yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendito. 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 Bendito.